hola todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal claro que sí el debate de las tentaciones yo ya se los he dicho estoy tan tan cansado de que esta gente nos venda cosas que van a pasar durante la gala y tal que yo digo mira me la veo al día siguiente sin anuncios y con la gala en bruto la gala en bruto dura dos horas y media una cosa así dos horas 20 minutos puede ser en fin que me ha ahorrado un tiempo valiosísimo así que te espero te lo traigo igual sabes lo que te digo no falto yo a mi trabajo faltaba más vamos a comenzar porque han pasado cositas para comentar tengo ganas de recodearme mi propia maldad vamos a comenzar con javi y es que javi dice ahí es que la tentadora me quiere cambiar el look hijo mío a ver yo lo entiendo porque es que llevas un look que con ese pelo parece de mi muro en ghost entonces ya te rodea de demasiados fantasmas como para que encima el look sea igual que el de molly jensen así que por favor sí o sea a este niño le quedaría bien un rapado este y un pelo hacia un lado le quedaría buenísimo le he hecho una prueba con el programa este con el face up y ha quedado buenísimo de la vida así totalmente a favor de que esta chavala de que yo soy la juan y le quiera cambiar el look ahora también cariño mío esa raya desde 2007 no se lleva en tentadora bueno las pollitas de claudia federica me han dado la vida es que la ha dado y ella no porque yo paso de álvaro porque para mí es un tendador más porque yo he venido aquí y soy yo tengo una pareja que es una mierda pero bueno es lo que tengo y tal y a mí lo de álvaro no me pone celos yo entiendo prácticamente que ana quiere una cita con él porque álvaro es súper buen niño bueno pues empieza ahí pues no sé si me vas a llegar a conocer del todo porque como te tengo que compartir con otra persona ahí no sé porque como te vas con otra ahí no sé cuánto y claro ante las insistentes pullas de victoria federica pues le dice álvaro no cariño mío si yo estoy aquí por ti si me dieran a elegir me iría contigo porque te conozco más claro que sí y el pero luego va y le dice a anna si tu relación no no va bien aquí estoy yo anna vale tú no te preocupes cariño mío que si no te salen bien las cosas aquí está tú álvaro hay por favor que payasa explica es que no cambia no cambia este tío no cambia de verdad bueno la que tampoco cambia es claudia federica porque va y dice bueno álvaro está se piensa que nosotros no vemos el programa ni nada hay álvaro no es un tío en el que me hubiera fijado físicamente pero es que me parece súper buen tío súper agradable vamos a ver chica con las lejitas a ciegas que entró y dijo hola me llamo álvaro y vengo aquí a tentarlas a todas y dijiste quiero la cita con álvaro o sea no te hubiera fijado en él físicamente a quien pretendes engañar a ti oa la audiencia porque si no fue físicamente porque lo escogiste pregunto a porque no lo tenía en su agenda claro que victoria federica ya tenía a medio podio en la agenda le faltaba al varillo en fin si ven que me asfixio mucho es que hace no sé si es que a lima no sé qué pasa pero estoy asfixia dísimo vivo pero tengo que grabar en fin la pobre marianji dice que cristian no la mira a los ojos es que cristian va de en plan de mira mi tía mira 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 mi piba mira mi piba que no me va a ser más el bogadillo porque se está poniendo a hablar con otro tío que le está diciendo buenos días pero le está diciendo buenos días pues yo esta noche fue yo ese es cristian así que no esperes mucho de él también te digo que un tío que no te mira directamente a ver si va a tener ahí story time de cómo metí la pata a más no poder había un tío que estaba así como de lado mirando a mi amiga pero no estaba mirando a mi amiga a la cara le estaba mirando las tetas y entonces mi amiga estaba súper incómoda de mis ellos tíos que no puedo más es que me está incomodando joder tío que se ponga a mirar para su puñeta más buena si mi amiga ya estaba histérica porque estaba haciendo así y el tío pasaba una y nada y el tío se acerca y seo la guapa tal no sé qué y le digo mira puedes dejar de mirar a mi amiga las tetas todo el rato y cuando me di cuenta el chaval tenía un ojo más bajo que el otro o sea que en realidad nos estaba mirando pero la mirada iba hacia otro y claro yo me sentí súper mal porque el chico me dijo no es que tengo extra bien que sea más trabismo esta disculpa menor a mi intención y claro con un ojo lo está mirando la cara con el otro estaba mirando las tetas y dios hay vale perdón desde aquí yo le he dicho a mis amigas mire si tienes un problema va tú se lo dices tú porque salgo yo a defenderte el chaval no se puso agresivo lo entendió y tal porque claro él estaba de lado pero el ojo le iban las tetas de mi amiga y dios es que perdóname te juro que pensé que él estaba y digo bueno que si será mira y ella no le importa pues no hay problema pero claro es que mi amiga se estaba sintiendo súper incómoda y al final bueno se lo pasaron súper bien se enrollaron y todo y yo quedé como una payasa como lo que soy porque que para que me meto yo en nada y espero que mi amiga estaba en plan hay que incómoda estoy que incómoda estoy hoy cuando viene el chico le digo eso y me dice que tengo este problema uy por favor hay por favor mira casi me caigo al suelo y mi amiga en plan así como es mi amigo como es mi amigo pues si me estaba diciendo tú que te está en la tienda hoy mira de verdad ya yo no me meto en nada si también a las tetas díselo que luego mira lo que pasa menos mal que el chaval era de buen rollo y tal esto donde fue en el china way los de gran canaria sabrán dónde está la discoteca esa ustedes imagínense la barra del china pues eso hoy mira de verdad que virgüenza y mi amiga toda tranquila como ella se pudo enredar con él pasó el mal momento pero ese chaval luego a mí me hablaba con respeto joder macho yo no podía enrollarme contigo un chaval buenísimo las cosas como son bueno la gente se está quejando mucho de que samu vaya súper lento y tal pero sabe lo que pasa es que hugo tiene una tentadora norma este sabemos tiene una tentadora normal no tiene un hugo paz todo el día detrás de él en plan pesado entonces claro las cosas van fluyendo de manera normal pero si tú tienes todo el día detrás alguien que preciosa es que preciosa tenemos visitos con yo en el otro al final dice tania y que me lo sacó me voy a enreír a con él que tania la hipocresía de tania o sea en qué momento esta chavala cree que es lógica y luego hay que entenderlas porque luego salen con es que nadie sabe lo que estaba pasando que esto lo ha dicho victoria federica no lo dijo de paola pero también pataña es que ya está tirando sola de su relación estoy grabando con los cascos porque el micrófono me falla y si se escucha mal el sonido lo detectó en el momento porque tengo el audio con el micrófono bueno pues eso y siempre pone la misma excusa es que nadie sabe lo que tengo yo en mi relación pues si siempre si tan pronto están así hija en tu casa lo deja a la isla de las tentaciones sólo se va porque se quiere tele lo siento aquí a mí no me vengan con la mierda esta de que se van a poner a prueba su relación eso coló la primera pero ya la quinta a la quinta va la vencida bueno tania no se arrepiente para nada de haber besado hugo paz y esto me lo voy a guardar para luego echárselo en cara en algo que te voy a contar a continuación porque que la gala siguió sabes lo que te digo bueno ya estaba hugo paz comiéndole a la bola a todo dios diciendo estoy súper preocupado por si pierdo a tania por si se va a la mierda pero qué relación alma de cándaro es que estoy preocupadísimo por si ella te ha dado cuenta de que tú eres el tentador pero claro hugo está vendiendo su papel que tampoco puedo meterme con el chaval porque está haciendo su trabajo aunque sea muy pesado pero intenta vender la historia y encima se la compran sobre todo claudia federica que está en medio de todas las conversaciones yo no entiendo esta chavala no estás tan enamorado de álvaro ponte habla con álvaro y hasta todo el día metía la tumbona en medio de las conversaciones de todo el mundo eso que pavo bueno le dice tania federica ten cuidado porque tania es muy vengativa o sea que si el novio le pone los cuernos se va a enrollar contigo pero a full y dice él en lugar de decir uy yo no quiero gente vengativa a mi lado no quiero estar con una persona que a ver venga cuando hay venganza porque ha hecho algo la otra persona pero es que tania se ha vengado sin haber hecho samu nada también es cierto vamos a voy a sacar yo la cara un poco por el chaval que es un poco así majadero pero bueno se le ve buena gente aunque escribirle a las amigas de tu novia es de ser un poco laura es de ser corto como febrero pero también hay que entender a ella que ya tiene algo que le falta en su relación y que le podría faltar a samu para escribir la otra chavala entonces hay que empatizar con todo el mundo a mí eso de empatizar con unas sí pero con otros no pues no me va en serio y en vez de luego para decir ahí no quiero una persona que así venga tío ahí dice yo no quiero que me coma la boca por venganza es pero si te la come de gratis o sea que más te da que sea por venganza si es que no lo vas a saber nunca me pregunto bueno claudia dice que también tiene una relación donde ella tira sola del carro que se está cansando ya pero es que esto lo dicen todos ellos por su parte y ellas por su parte aquí me creo porque me tengo que creer yo siempre a las chicas porque no puedo creerme yo la versión de samu de que tania también tiene su lado oscuro y que lo va a mostrar en poco es que si nos ponemos así no me creo a nadie y aquí comentamos tómbola lo que te digo pero bueno samu ha llamado tonto a mario por comerse la boca con carmen y mario torralla don plan no sé por qué hago esto bueno pues tú lo dijiste porque te dio la gana y por qué tal y luego ya sacó la carta de es que tengo que pensar en mí este es el nuevo ustedes no saben lo que hay en mi relación ya antes era que mi relación tengo que tirar yo del carro ahora tengo que pensar en mí dentro de poco será eres tú no soy yo sabe lo que te digo cada año va cambiando el discurso pero se repiten todo el rato dice samu que cuando alguien se equivoca y se arrepiente mejora como persona ya pero hay personas como mario que se pasan toda la vida equivocándose y pidiendo perdón y esas personas no es que aprendan es que dan pereza y aparte vas a tener en cuenta samu esto de que cuando las personas se comen la boca con alguien y se arrepienten y piden perdón es que han mejorado como persona y bajada a perdonar a tania o vas a recordar que ya ha dicho en todo momento que no se arrepiente de comerse la boca con hugo paz y que no se arrepiente y que al contrario que está encantada de comerse la boca con este tío recuerda las palabras vale no lo digo porque esta gente se les olvida lo que dicen en los programas y luego venden otra cosa en plato mira manu bueno como siempre las chicas contando las hogueras a su manera menos laura que bueno que no le hacía falta mucho para dejar volar a su imaginación sabe tampoco lo tenía tan difícil a ver esto es como walt disney que hace walt disney coge una historia que ya existe le cambia un poco el fina para que se casen aunque la persona en la vida real se muera o lo que sea pues ellos pues se casan sabe si pocahontas se casaba con john rolf pues ella hace que se despida de iones ni cuando la casan con john rolf pues el público no le gusta la película que digo yo que es la historia real de pocahontas la de la 2 no sé debería de gustarles más lado que la 1 yo que es mi cara mi clásico favorito pocahontas y que no puedo ser imparcial también es el favorito de alguien o todo el mundo tira por el rey león es que son muy básicos esos de primero desde disney se me mi clásico favorito es el rey león que no tuvieron contra el rey no me encanta yo lloro tres veces menos cuando muere mufasa lloro tres veces con la película pero vamos a ser sincero es lo fácil ir a por el rey león lilo y este sabe pero cuánta gente tiene a pocahontas como clásico favorito o el jorobado o el emperador y su locura otaron y el calderón mágico es que nadie tiene esas películas sobre yo en serio dígamelo en los comentarios bueno álvaro en plan tres metros sobre el cielo porque la serie no la película que la película es más buena que la serie las cosas como son diciéndole a laura tienes que darte cuenta de lo que hay tienes que aprender a ver lo que tienes en tu relación pero chiquillo calla la boca joder que me pone muy nervioso álvaro nadie le va a decir nada este señor en serio porque nadie le dice nada no quiero que nadie se enfrenta al chaval pero joder un pero bueno bueno a los tentadores se le va la chaveta porque cuando venga un mario empiezan abre los ojos tía que no ves que te está tratando súper mal y cuando claudia federica empieza a contarlo de javi empiezan buas que pereza de chaval que tío más pelmaso ustedes se quieren aclarar o sea el otro es muy malo porque se han rayado con un carmen que vale que lo es y el otro es súper súper malo porque llora por la por la novia en lugar de decirle ese chaval te quiere montón claudia quizás deberían de pedir ayuda a una especialista de arancha cuca o lo que sea y para que la relación se refuerce porque si javi cambia esa toxicidad que tiene en cuanto a dependencia emocional podría haber una relación muy buena no es en plan buas que pereza de chaval cómeme la cuca sabes es que por favor que para esta gente nunca nada es suficiente y encima estas son tan lerdas que es en plan venga quiero que me lo digan quiero que me digan que javi lo está haciendo mal para yo caer en la tentación y tener una excusa en plan es que todo el mundo javi todo el mundo decía no sólo yo todo el mundo se ha dado cuenta para como reforzar sus cosas hay que perezada ella sí que da pereza pero bueno lo de javi entrando la villa que parecía la película esa de la niña que sale del pozo a los siete días de que viera su película en vhs que niña si no quieres que nadie vea tu película no la pongas en el vídeo club sabes lo que te digo también vaya mierda de película de terror la he tenido que dejar a media sabes cuáles digo no la de que sale del pozo a mí me gusta otra que era japonesa y también se hizo una versión americana que era diferente era como de una casa y una señora iba a cuidar a una una chica iba a cuidar a una señora mayor y se escuchaban eructos en plan qué coño pasa en esta mierda de casa pero era como una casa encantada pero no en plan toda llena de mierda de telaraña no una casa típica japonesa de un barrio cualquiera el barrio novita 4 pues el jujón yo la conozco por juan creo que se llama la maldición aquí en españa yujón saben lo que te digo y empezaban a tirarse eructos y cuando aparecía el niño el niño del fujitsu que más leche pues bueno pues fue un poco más o menos igual porque empezó claudia claudia y se metió por toda la villa yo espero que esto sea en pro del espectáculo porque si esto es así efectivamente aquí tiene que meter hermano ya no harán chacuca y aquí ya clarís la de silencio de los jorderos porque madre del amor hermoso la que ha montado chava en un momentito también te digo bueno paola va a poder ver andrew porque porque lo han decidido los con los compañeros de andrew en lo del espejo esto de que no pueden hablar y empiezan que empieza tania tienes que cambiar y alejandro nieto que estoy muy guapo no ole mi niña hoy fue el mejor momento mira alejandro nieto que nos podrá parecer mejor o peor como novio eso es indiscutible pero entre eso de que estoy muy guapo verdad y luego la isla de la isla de la nos cambiamos de isla nos vamos para honduras cuando dice que dice de polvorón y dice rencoroso hoy mira de verdad que momentazos por favor no me dirán que no uff yo con este niño me saco una carpeta de memes realmente digo pero bueno nos ponen un momento en inédito de cuando ana quería irse de irse de donde en plan hay que me falta el aire me tengo que ir dice sandra barnet a ver unos minutos que se vaya de donde del círculo de lectores pero si está en una playa es el aire que corre ahí es el mismo que corre a dos metros es que de verdad que ganas pero bueno en fin las chicas le estaban intentando abrir los ojos la verdad que en esta ocasión sí que hay que abrirle los ojos a ana porque el cristian este se ha olvidado de que tiene novia y me da pena porque a mí ana me encanta uff yo soy muy fan de ana soy muy fan de ana y yo creo que yo me llevaría bien si esto fuera la vida real y estuviera en la villa con las chicas y todo el rollo creo que incluso hasta me llevaría bien con con tania ustedes saben que tengo debilidad por las tanias canarias es una cosa y luego me arrepiento pero bueno pero como amigas tienen que hacer otra cosa yo estoy hablando aquí de lo que veo en el programa bueno pues las chicas le quieren abrir los ojos y la verdad que le hace falta un poquito a ana pero bueno no le hagas más el bocadillo cojones en fin sigo sin entender la fascinación porque por de que cristian tenga un tatuaje cerca del nardo que es esto lo voy a escao pregunto al que tiene un tatuado al lado del pene por favor van a volver a ponerse de moda los piercing en el ombligo es que a verlo de los tatuajes en zona cercana al pito lo llevo viendo yo desde que tengo uso de razón que esto no es nada nuevo a no ser que el tatuaje sea el nombre de ana te imaginas ana y al lado del rabo y cuando se pone duro se lee ana maría del carmen de todos los santos de jesús ay mira me meo jajaja ahí sí que le diría yo pedazo de tatu tío es que vamos pagaría por verlo bueno si lo quiere enseñar gratis mejor que mejor que yo no estoy para gastarme el dinero en chorrada yo para ver cucas pongo cucas en google jajaja y ya está y te salen cucarachas obviamente pero bueno en fin hubo el pesado se entera de que es el tentador bloqueado y también empieza a llorar bueno bueno que drama montado y empieza no lo entiendo es que no lo entiendo ay es que no sé por qué si de verdad le da tanta miedo por qué lo veta tú eres tonta niña te gusta ser tonta o sea en serio no lo entiendo no lo entiendo es bonita está triste está triste esta niña ay por favor adoro a esta chavala tienen que seguirla en tiktok uff de verdad la de estas triste pero por favor nadie absolutamente nadie le va a decir nada a esta chavala en plan nina que a lo mejor lo ha vetado porque te has comido la boca con él no no sé cuántas veces ya sabe y ella es que no lo entiendo ya está bien porque me intenta joder el concurso es que o sea va diciendo que no le gusta lo que está haciendo y dice es que si no le gusta lo que estoy haciendo yo que se corte lo que está haciendo el que no está haciendo nada por favor que concurso de esta gente igual que paola pesada también que concurso está viendo ella de andréu para decir estas cosas claro como está acostumbrado aquí hay un problema y lo notado en este reality en amor confianza cuando tengas un novio cantante no salgas en sus videoclips no quiera ser la única a la que le cante porque esto ya me pasó era el canario de amor confianza ustedes que tiene mejor que grabó a no 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 era otro que grababa los los videoclips en un yate el canario era kevin creo y grababan que los conceptos y en el tal y todos los vídeos era la misma mujer y era su novia no hagan eso la carrera por un lado y la de ustedes ven al marido de pedro almodóva saliendo en pepilus y bombas chicas del montón o en julieta a que no podía hasta la mayoría es que de verdad que a mí me hace gracia eso porque es en plan si yo grabo ahora una película tengo que sacar a mi novio por cojones pues no me da la gana sabes lo que te digo pues yo daniel crey angela bassett evan peter yo ya tengo el reparto en mi cabeza mira de esto soy una pringada o sea yo tengo el reparto en la cabeza a coger yo a mí no estamos locos que aquí se pasa castings aquí en la cama lo que quieras pero en la vida real la fama cuesta aquí lo vais a empezar a en fin la tania ha montado el drama por absolutamente sus chorradas mentales me parece muy egoísta por su parte en plan no entiendo por qué me deteste lo están vetando porque es en plan te estás poniendo las botas y él no está haciendo nada y tú quieres vender que él se está haciendo algo que se está dejando llevar sólo para sentirte a gusto contigo misma y tus decisiones con lo cual eso se llama egoísmo para mi gusto vale en fin y las tentadoras empezaron a revolotear alrededor de cristian y no no porque sea el más guapo sino porque saben que éste va a pecar más que yo en una churrería vamos a ser sincero me mete la churrería masía a las 4 de la tarde a las 5 ya no tienen churros pues cristian es un poco más o menos igual pero cambia los churros por tetinas en fin eso es todo lo que ha pasado qué fantasía verdad de debate wow estos han sido los momentos inéditos espero que te haya gustado muchísimo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo está llegado aquí por este vídeo compártelo para que más gente sepa que existe este maravilloso canal pero lo más importante fundamental y especial es que no seas como tania en la vida ni como cristian y que hagas el favor de cuidarte para que pueda ver mi siguiente vídeo chao chau